¡Inazuma Eleven Go! ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado de mi cara? ¡Ha pasado de mi cara! Ya veo, así que Axel No puedo creerlo, el Axel que yo conozco jamás haría algo así El fútbol ha cambiado, ya no puede volver a ser el mismo de antes Así que debo controlarlo, es el método justo para repartir el fútbol entre todos Pero tu objetivo sigue siendo el mismo, ¿verdad cariño? Precisamente tú no puedes echarte atrás ante la adversidad Debes seguir creyendo en ti mismo Como siempre has hecho Ya verás como Axel acaba entrando en razón Muchas gracias Bueno, ¿Zanamos o qué? Te he preparado un filetón que quita el sentido Me ha quedado algo churras... Churruscadito Pero seguro que está rico Churruscadito Recuerdo que Axel ha amado el fútbol más que nadie Debe tener alguna razón para hacer todo esto Debo confiar en él Vale ¿Vos? Me va a costar esto Si ya me costó el último partido Que el último partido en verdad era fácil Pero bueno Me pone un cartón de leche de primera calidad Bueno y si no tiene que Un poco humilde Mark ¿Sólo va a comprar eso? No es propio de usted Siempre que viene a rasa con todo Es que anoche cené un filete que estaba más duro que una piedra Y mi estómago aún se queja Así que tengo que cuidarlo un poco Madre mía ¿Cómo? Qué mal habla de Nelly Un filete jo que envidia con lo que a mí me gustan O sea Nelly cocina mal Y la otra versión Kami Kami Cocina bien He oído que en la segunda ronda nos vamos a enfrentar al alpino Tenemos que estar en plena forma para el partido Bien dicho El alpino es un equipo muy robusto Tanto en ataque como en defensa Además es conocido por jugar limpiamente Y cuenta con un jugador de élite como entrenador ¿En serio? ¿Quién? ¡Oh! Todo deprisa Jade En verdad dice Jade en la serie Tenemos que llegar al vestíbulo a tiempo O no podré hacerle fotos Espérame Rosy ¿A quién quieres hacerle fotos? Muy buena mía Ya estoy comiendo pitón Pitón gañán ¿Cómo estás míao? ¿Qué mosca les habrá picado? Conociendo a Rosy Su afición por la foto Seguro que ha venido algún famosillo Y si nos acercamos a echar un vistazo Pues vamos a verlo ¡Hombre! Ah tengo que hacer un vídeo Me ha parecido que alguien me estaba observando Amigo Vaya bolleur Tu ru tu 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 Uy Espérate A ver Mira bien el examen de lengua hoy me ha salido genial Ah si Te ha salido en plan ¿Para qué nota? Jugadores del Raimon eran Tu ru tu 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 Vámonos Hoy elaya también tenía examen Tenía recuperación Dice que le ha salido bien Muy bien Y ya está de vacaciones oficialmente ¿A qué le he dado? ¿Qué está de vacaciones? Ocho o... De ocho a nueve Bueno pues de puta madre Me gusta Me gusta Bien ¿Y qué te queda miedo? Te tiene que quedar poco ya ¿No? Te daría hasta en vacaciones ¿Qué es ese señor? No puede ser ¿Qué haces tú aquí? Cuanto tiempo sin vernos ¿Eh Mark? Oh Uy espérate ¿Qué coño le estoy dando? ¡Hombre Sean! ¡Oh Sean! ¿Cómo le cambian las voces a todos? Menos a Jude A Jude no le cambia Por alguna razón Sean Frost Toda una leyenda Así que ese Sean Frost El hombre que Junto al entrenador Evans Llevó a Linazuma Japón A la victoria mundial ¿Por qué este tiene vos Y el otro no? El 14 dan las notas Y me quedan como 4 o 5 examenes ¿Dan las notas el 14 Y te queda todavía eso? ¿Cuando tienes los examenes? Hombre tendrán que corregirlos pronto A ver ahí todos Así que ese es el entrenador Del Instituto Alpino ¿Crees que ha venido a espiarnos? No digas tonterías Es amigo del entrenador Evans Y los demás Claro Hombre por favor No hay que malpensar nunca Hola Víctor Entrenador del Alpino? Qué raro Juraría que ese instituto estaba Estaba de puta madre Estaba Me gusta Y además luego Luego está Kevin En En el Alpino Lunes Lunes miércoles Y los otros sin fecha Pero como no puede haber fecha Todavía ¿Qué sentido tiene? Tiene que haber fecha El legendario delantero Del Instituto Alpino Es Saun Frost Le he hecho muchas fotos Vale ¡Jud! Sauna es un excelente delantero La gente lo llamaba Frost El Asustaosa Confío en que llegado el momento Podéis verlo en acción Ciertamente sería una experiencia Muy provechosa para vosotros Lo sé Hombre Un poco raro Tengo la sensación De que Saun Parece un poco cabizbajo O será una imaginación mía Hombre Si habláis con él Estaría bien Saun es un buen amigo Que jugó con nosotros En el Inazuma Japón Os lo tengo que presentar Como corresponde Hola Me pongo en medio La de inglés es muy putera Seguramente La de inglés es fácil Hombre ¿Desde cuándo estás en la ciudad? He oído que actualmente Entrenas al Instituto Alpino Lo que se justifica Que seremos rivales En la próxima ronda Tu información está algo desfasada Y ya no soy su entrenador ¡Oh Dios! ¿Por qué no? Mira como Hoy he llegado 30 minutos tarde Joder 30 minutos tarde Que puntual ¿No? Sí Cuéntanos que ha ocurrido Saun Veréis El Alpino ha caído Bajo el dominio del sector quinto Como señaló Jude Hasta hace poco Trabajaba allí Y al igual que vosotros Con el Raymond Intenté que el equipo Se uniera a la revolución Pero en el sector quinto Se dieron cuenta Y me echaron de inmediato Así que ahora Se han hecho Con el control absoluto Del equipo ¿Quién sabe qué tipo de fútbol Estarán obligados a jugar Ahora mis chicos? Ayúdame Mark Por favor Tenéis que derrotar al Alpino Y liberarlo de las garras Del sector quinto O Saun Me avergüenza enormemente No haber podido defender A mi propio equipo Pero vosotros Estoy haciendo que sople El viento de la revolución Sois los únicos Que podéis salvar Mi instituto Y mis jugadores A ver Hola Fina Muy buena Paso a saludar Y me voy a Trabajial Pues nada Fina Tío Fina ¿Cuándo tienes vacaciones? Eh Nada que Muchas gracias por pasarte Y que te vaya muy bien Lo pasaremos bien En el Inazuma Tenemos que ayudar al entrenador Si ganamos al Alpino Echaremos al sector quinto De su instituto Acabo el 16 Bueno Te queda poquito ¿No? Exacto Además al mismo tiempo Ganaríamos a un poderoso aliado Lloraré de aburrimiento Nada te va bien Los mejores días son los últimos Es verdad No podemos quedarnos De brazos cruzados Cierto Que te vaya bien Fina Fina huela vieja guapa Estudia miedo Que te quedan 5 sábanas El problema Y no lo toméis a mal Es que el Raymond Nunca podrá vencer al Alpino Bueno En las condiciones actuales Si ha venido a pedir ayuda Podría haberse ahorrado De ese desprecio ¿No le parece? Porque en ese plan Le va a ayudar su tía Bueno Aitor tranquilo Es la simple realidad Si no conseguís superar Su barrera absoluta Jamás le ganaréis Ah cierto Había oído que el Alpino Había perfeccionado Una super táctica defensiva Exacto Y por eso Estoy aquí Para ayudar a contrarrestar La barrera absoluta ¿Estás seguro De lo que haces? Si si con ello No si si con ello Consigo salvar a mis jugadores De acuerdo Salud no lo están Nos alegramos mucho De tenerte con nosotros Ganaremos el partido Y liberaremos al Alpino Todos juntos Muchas gracias Será mejor comenzar Cuando antes Temos mucho trabajo Por delante Si queremos romper La barrera absoluta Toda al campo Exterior viene el examen de lengua, ahí me ha salido genial, que grande miau, puto amo dime Sao, que tipo de super táctica es la barrera absoluta la barrera absoluta es una super táctica en la que los jugadores se agrupan en el área para reforzar al máximo la defensa pero precisamente ese es su punto débil al colocar a tantos jugadores en el centro, las bandas quedan desprotegidas ya veo, así que la clave para romper su defensa es atacar por las bandas para que no espie a este hombre otra vez se va corriendo, sabía que no me estaba imaginando cosas, ¿quién sería ese? ah y no lo sigo, la otra vez me estuvieron espiando los del B el Hu y Sun, y si le seguía, a ese no a ese no le sigo vamos al campo es una maravilla en este juego que no te salga en pachanga aleatoria o sea que la haces tú si quieres lo del club de fútbol, lo habéis enterado, va a volver, ya sabéis quién no te referirás a, ¿de verdad va a regresar? no podéis estar hablando en serio mmm, ¿quién es? ah, ah, vale eh, ¿de quién habláis? Roma ¿nuestro delantero estrella? ¿Vos? era goleador del Raymond, sus tiros eran tan rápidos y potentes que cuando te querías dar cuenta el balón ya estaba en la portería siempre se podía contar con él por complicado que fuera el pase que la enviara siempre se la apañaba para chutar a puerta pero de la noche a la mañana decidió mudarse a Italia eh, hostia, va a venir Kevin, eh lo último que supe de él es que estaba entrenándose allí a nivel profesional ah, bueno, a lo mejor en el siguiente debes de ser un jugador increíble, ¿qué ganas tengo de conocerlo? seguro que haréis buena amiga, el chico es un pedazo de pan bueno, también tenía sus defectos eh, una vez quedé con él y llegó 12 horas tarde casi había echado raíces de tanto esperar, ¿te imaginas? 12 horas es cierto que para algunas cosas es un poco desastre ahora que lo pienso, si Roma se reincorpora al equipo podríamos volver a utilizar aquellas super tácticas que practicamos con él ¿las alas gemelas, os acordáis? es verdad, la usábamos para atacar por las bandas oye, pues podría ser justo lo que necesitamos para romper la barrera absoluta si no recuerdo mal, Roma dejó unos apuntes sobre esa super táctica en algún lado paren el carro Roma se apuntará a nuestro club de kendo bueno, tiene madera para el kendo además, esos apuntes de lo que habláis los tenemos nosotros pero no os los vamos a dar, chinchas chinchas eso no es justo pero que cabeza tiene... todos los club del instituto se van a dar de tortas por fichar a Roma como si lo estuviera viendo bueno, tendrá que decidir él, ¿no? apuesto que las puntas de la super táctica están en el dojo de kendo nos vendrían de perlas contra el alpino sería una pena no aprovechar la oportunidad, ¿no creéis? se me acaba de ocurrir un plan vamos antes de esto que... que tengo que hacer pachangas porque es verdad que me estoy quedando un poco atrás de nivel, ¿eh? por eso algún partido me cuesta o sea bueno, vamos a la nueva zona que ahí habrá de mi nivel y me darán más experiencia supongo yo hola, Urko, muy buena ¿qué tal? mira, aquí hay tres pachangas no hay un cofre vamos a jugar con el calvo este hola vámonos ¿qué pasa? marca el primer gol hostia, ese se parece a un huevo a una del triple C, tío es igual vale con el proyectil letal yo creo que entra eso espero ¿cómo estás yo? bien, pues yo muy bien también con un tiempo de mierda que se ve más oscuro aquí que todo pero muy bien me alegro, hombre y ya está, gol nada, Víctor me... me carrilea siempre vale está a punto de subir Ricardo vamos, vamos, vamos vete a tomar por culo no aquí la misma hora las 3 las 3 y 10 lo que pasa es que está lloviendo y no se ve el sol ahora mismo parece de noche venga, otra pachanga roba el balón tío, hay algunos diseños muy guapos, tío me gusta, eh roben balón vale, 3 contra 2 eso lo robamos, eh ahí está perfecto ni jutsus a tomar por culo sube de nivel y está uno de subir Víctor vamos a echar la tercera pachanga que está aquí dentro aquí tiene que haber tío, no hay cofre ¿cómo no va a haber cofre? y la gallina esta te empiezas a charlar con pollo ah bueno la estás perdiendo de cabeza ya no distinto entre nobles o plebellos siempre doy picotazo a la mano que me da de comer he pillado una lombriz qué sabor qué textura ¿por qué lo entiendo? pues no se sabe ah, vuelvo perdón, nada no te preocupes cuando quieras marca el primer gol ¿vos? Sogunes dale Víctor dale proyectil letal otra vez uy hola GH muy buenas ¿qué tal? y nada y otro gol fácil y sube de nivel pedazo de gol es mejor ¿qué te pasaba? tío se te notaba apagado un poco bueno que eso me suele pasar a mí la verdad pues vamos a entrar ah quería decir bien pues no sé no sé se te notaba mal otro día pero bueno aquí tiene que haber fotos ¿no? aquí me suena que había una foto ¿dónde era? tío ¿será en esta sala? tío ¿cómo no va a haber? ah mira sabía yo que algo tenía que haber tambor japonés y este entrenamiento va a mejorar el tiro de puta madre vamos a darle vamos a darle vamos a darle una con Víctor 50 puntos a ver dame un excedente dámelo dámelo perfecto y te sube 5 oye pues ni tan mal parece bien vamos a hablar con estos señores ¿qué tripa se ha roto? si si veréis por qué queréis fichar a Nishiki olvidad del tema tampoco os daremos los apuntes de la super táctica esa la ala gemela bueno bueno un poco de calma ¿qué tal si llegamos a un acuerdo? podríamos jugar en una pachanga si ganamos nosotros nos quedamos con Nishiki y con los apuntes ¿por qué le llaman así? pero si perdemos nos iremos con las manos vacías y además estos dos de aquí se unirán al club de Kendo ¿cómo? ¿estás vuelto loco? cacheputero tiene pita de debiluchos pero con un poco de disciplina quizás nos pueda servir para algo bueno ¿para qué era Miau tu cuenta de Instagram? tranquilos les daríamos una paliza que no olvidarán para pan pan para pan para pan para pan hostia lo ha hecho perfecto el bot ¿por qué lo ha hecho perfecto? si los dais hasta ahí en el primer equipo será por algo ¿no? ¿qué morro? ya podía haberte jugado tu propio cuello que ahora dura os esperamos fuera del dojo avisándonos cuando estéis listos para perder bueno si tú lo dices Miau estás pesado ahora haciendo el pane está pesado está pesado en cada directo el cabrón un chiste de hace 10 años ¿dónde vi ese chiste? lo vi en un vídeo de Wismichu de los antiguos me acuerdo para pan para pan para pan para pan para la historia más o menos privada pero bueno algún tienes que hacer directo coño o por lo menos en tu otra cuenta venga pues otro pachanga hola Ale muy buenas ¿qué tal? a ver yo me sé el chiste de un pitufo sale al escenario y enseña el culo sí el de verano azul sí sí verano azul yo me lo sé que el rey del humor se sabe todos los chistes los buenos si no me sé algunos porque es malo ya está Víctor con dos cojones robo el balón subo de nivel pero hay más pachanga ¿no? no va a ser eso solo aún no ha terminado ya sabía yo ¿qué pasa Villapaja? ¿qué pasa? dale putera también todo el mundo putero no pierda el balón se llama Juan ¿cómo se llama Juan? este chaval no 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 Ricardo no 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 me toquen los cojones menos mal vale hago así y no me lo quita nadie que no me acordaba de la invocación es que se me olvida que aquí puedo que puedo usar invocación en pachanga si tú cuentas chistes muy malos pero ¿qué dices Ale? pero si tú te descojonas siempre que falsa míralo míralo ricardito rebasar no me la quita nadie ya es que soy inmortal con esto con esto soy inmortal mañana es sábado mañana es directo ¿no? eh no lo sé mejor el domingo no no es que no sé si voy a hacer directo mañana porque a lo mejor no estoy entonces a lo mejor hago por la tarde pero no estoy seguro otra vez tío tras pachanga si no hago por la tarde pues intentaré por la noche y si no hago en todo el día pues lo haré el domingo ya está ya veré ya veré lo que hago aquí a ver me descojono porque son tan malos que lo hacen bueno pues eso esa es la gracia es que no sabéis apreciar mi humor dale Víctor ahí está buena ay me he curado pero ahí estoy letal ya 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 sé que se lo decía miau pero ojo que que me bloquea tío pero que tiro bloquea pero como este tío tiene la gran muralla que sentido tiene si este no juega al furbo barrer cuidado cuidado bueno el puto amo puto amo que alguien se lo quite por favor ay menos mal me la van a quitar otra vez rebasar me está costando bien Gaby bien Gaby ricardito ricardito tuya esto tiene que ser gol ya pentagrama pentagrama en las vacaciones eso 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 espero hazlo miau si señor turututurutum mañana no estoy en mi casa bueno pues te va a venir bien porque eso por la mañana no hago directo hemos perdido un trato o un trato podéis quedaros con Roma y con los apuntes que se vea que somos buenos deportistas bueno menos mal ah si que estabais aquí estos son apuntes de una super táctica a ver que les eche un vistazo 100 cuenca albacete a la gemela puntos esenciales esta super táctica se centra en dos atacantes de gran habilidad los atacantes corren en paralelo y se pasan constantemente constantemente el balón lo más rápido que pueden después otros compañeros se unen a ellos se dividen en dos grupos y atacan todos a la vez par 10 par 10 dicen que Roma llega pasado mañana decirle que se pase por el club de Kendo a saludar cuando tenga un rato ok pasado mañana pero si eso es justo el día antes del partido no podemos depender de Roma si queramos usar esa super táctica contra el alpino debemos perfeccionarla por nuestra cuenta miedo siempre buscando cosas para abandonar a los caminacitos pero no míaos solo todo el mundo todo el mundo me abandona entonces necesitaremos a dos atacantes fuera de lo común si no son muy rápidos y no tienen una gran potencia de disparos intentar superar la barrera absoluta será inútil tenemos a Victor y a Arion que no me sigue los dos son rápidos y pueden invocar invocar espíritu guerrero está decidido entonces Arion, Victor contamos con vosotros uff vale pienso en planar más fondo esta vez entrenaremos en el campo exterior pongamos a punto la super táctica a las gemelas para hacer añicos en la barrera absoluta y que pasa conmigo yo también puedo atacar como el que más o sea pobrecillo pero vaya mierda este hombre vaya mierda no hace nada pues vamos al campo exterior venga en Instagram porque se llama tu putero de confianza estará mintiendo como siempre ojo adelante entrenar las alas gemelas vamos increíble Tiki Taka la super táctica del Tiki Taka no pasarás tú tuya Arion es mía me ha pillado desprevenido que hace que hace intenta no salirte del campo pero quien se cae así para adelante es que esta super táctica es complicadísima Tiki Taka otra vez no responde miau ¿ves? estaba claro ¿a dónde crees que vas? no pasarás ahora Victor ojo ahí va mi cañonazo tiro normal confirmado que me salió en sugerencias porque seguía Kevin y Elaya por poco casi lo logramos no ni por asomo Victor estaba tan centrado en esquivar la defensa que ha tirado con muy poca fuerza ¿verdad Sangu? es verdad el disparo de Victor no tenía ni la mitad de potencia que otras veces si Roma estuviera aquí podríamos ejecutar la super táctica sin problema yo no pienso darme por vencido entre todos conseguiremos poner en práctica a las gemelas bien dicho ya estoy contigo contad conmigo también no puedo permitir que los novatos me dejéis atrás tengo mi orgullo el Raimon no ha cambiado nada seguro que el Ñor también está entrenándose sin descanso en este momento vale se acabó el entrenamiento por hoy chicos pero antes de volver a casa pasaos por la sala del club ¿qué te parece si madrugamos mañana para entrenar? si nos ponemos las pilas seguro que nos acaba saliendo cuenta conmigo soy el primer interesado en que esta super táctica funcione una pájara turbia es burro bueno burro y el haya los dos crees otra vez este mamón otra vez ese chico ¿por qué nos espía todo el rato? si 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 a ver no será su cuenta principal que por cierto podría buscarlo ahora que lo pienso ¡eh tú! oye ¿por qué te interesa tanto lo que hacemos? ah pues bueno yo claro ya caigo ¿quieres unirte a nuestro club? he acertado lo sabía lo sabía tú también estás en primero ¿verdad? pero ¿cómo lo has? es que lo pone en tu cartera claro te acabas de cambiar de instituto yo me llamo Arian pues yo bueno disculpa pero no tengo prisa pero mamón que te estoy hablando no te vayas Arian deja de espantar espantar mosca y ven que empieza la reunión ya voy que chico más raro y ahora que hago reunión en la primera sala de la sede del club vámonos tú 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 Alejandra o Alioli 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 vale vale un momento voy a guardar en verdad ya no me hace falta guardar pero bueno por si acaso tampoco tardo mucho hola a ver hola talarex muy buenas ¿qué tal? también está una pila senda efectivamente empezamos con la reunión en un momento termino con los preparativos sí oh el bolleur ¿qué pasa capitán? alguien nos espiaba sal de ahí el Ricardo es un dramático siempre no se estaba espiando lo juro es que me gustaría jugar al fútbol ¿qué plataforma ¿qué plataforma juega? pues estoy en PC pero lo tengo en en físico también lo tengo en 3DS me llaman me llamo me llamo Lucien Lucien Dark oh dios ¿has dicho Dark? no eh Shin-chan dime GH espérate tengo aquí el Shin-chan te llamas Lucien Dark el Shin-chan tiene que salir siempre Kevin ¿has visto que van a continuar con la serie de desafios en Dockai? perdón no sé cómo se escribe sí lo he visto lo que pasa es que yo no me la veía pero es que soy de Inazuma coño me he perdido la escena joder me la he perdido entera bueno no pasa nada me lo sé de memoria yo solo he oído hablar de él pero fue comandante de la Royal Academy y entrenador de su equipo de fútbol ajá es un entrenador legendario bajo su mando la Royal Academy ganó el torneo nacional 40 años seguidos sí robando como el Real Madrid para conseguir tal proeza no dudo en usar los trucos más viles y sucios no en vano era el archienemigo de mi vida Kevin cago no hostia tío que mojón tremendo pochón es cierto sé que mi tío causó problemas a mucha gente hombre casi se carga a la hermana de Axel y casi mata al abuelo también hombre un poquito mi sueño es jugar en este equipo hombre Juanjo que tal muy buena cómo estás tío qué grande Juanjo ahí con el número uno en todo fundador primero en sub primero en beach Juanjo tío puto amo puto amo Juanjo coño espera tú quieres unirte al club de fútbol ¿no? sí entonces dime una cosa Lucienda ¿te gusta el fútbol? ahora dices no no me gusta volando entonces no hay más que hablar eso juega con nosotros no sé qué pasó con tu tío pero el entrenador dice que el único requisito de nuestro club es que te guste jugar al fútbol exacto bienvenido Lucien qué rápido perdona aquí a la gente vamos que aunque sea el sobrino pues no tiene culpa las cosas como son se ve buen chaval bueno en fin mi nivel la verdad es que solo llevo dos meses dando patadas al balón pues fichado entonces eres un auténtico da igual como está el Raymond va a ser el puto amo convertirme en un gran jugador pero es verdad que tiene poco protagonismo este hombre pero bueno porque como personaje es muy bueno yo creo vale ya tenemos uno nuevo y los otros del B que no han debutado todavía pero me da igual yo tengo un 11 claro a no ser que me obliguen a la iglesia bien claro como siempre para variar tiene que estar siempre igual todos los días a ver hombre qué tropical ¿no? venga D pregúntaselo tú bueno va yemeica te noto un poco enfurruñado colega es porque no te han elegido como delantero para la ala gemela ala ya se lo ha soltado sin el menor tacto supongo que no doy la talla como delantero pues sí efectivamente si tú lo sabes es demasiado bueno por mucho que me lo proponga jamás estaré a su nivel y habéis visto como juegan los de primero increíble lo pica este yo en el trono joder vas a estar tú más en el trono que yo al final de hecho al ver entrenar a los novatos me ha dado un bajón de campeonato rayos que he estado haciendo yo todo este tiempo con la excusa de que los partidos estaban amañados nunca me preocupé por mejorar total ¿para qué? si iba a dar igual oh Michael pobrecito pero ahora lo veo todo desde otro ángulo quiero ganar tanto o más que los demás pero ya es demasiado tarde ahora que Roma también va a volver tengo todas las papeletas para quedarme chupando banquillos efectivamente yo no opino lo mismo yo sí opino lo mismo te vas a quedar en el banquillo y me da pena porque me gusta su tiro pero es que tiene un tiro de mierda o sea o sea me gusta el tiro la super técnica pero tiene dos de tiro y no mete un gol ni a un bebé borracho vamos a ver yo voy una vez al día no como tú yo voy poco coño yo voy poco anoche nos dieron una fiestecita de bienvenida a Lucien y a mí en los apartamentos Windsor así que hoy hemos venido juntos cuando yo tenía tu edad también joder lo dice como si fuera un abuelo también pensaba que no servía para nada y que el equipo no notaría mi ausencia si yo desapareciera pero me di cuenta de algo el fútbol se juega en equipo no dependiendo de un solo jugador todos desempeñamos un papel fundamental de nada sirve querer lograr las cosas solo lo importante es hacerlo bien entre todos y para eso tiene a tus compañeros ¿no? poco mis cojones pues poco claro Michael somos tus amigos tienes que compartir la carga con nosotros no actuar como si estuvieras solo claro tío deja de sentirte como un pez fuera del agua nos tienes a tu lado que bonito todo dejadlo ya vais a hacer que me emocione ¿qué hacéis ahí? tenemos que entrenar este solo pensando en el fútbol como siempre bueno están hablando de fútbol pero ¿para qué va a decir Ario? no Michael tranquilo oh pero si es ¿qué pasa Sound? vale estaba viendo al del alpino ¿no? al señor averigua dónde ha ido el señor Frost señor el tío que tiene 20 años ¿cómo que señor Frost? con 20 años tío el señorito hola chaval ya lagazo me ha dado ¿qué tal? señor venir hasta aquí ha sido una pérdida de tiempo además tenemos asuntos del sector quinto que atender adiós señor Frost no puede ser habéis recibido instrucciones del sector quinto para el próximo partido dime que no se trata de algo sucio algo sucio según se mire ah no según se mire déjeme decirle que señor se lo está pasando en grande jugando al fútbol regulado del sector quinto ¿qué estás diciendo? es la estrella del alpino hasta los imperiales no hemos dado cuenta de su valía como goleador tú también has caído en las redes del sector quinto dime que no es cierto déjeme en paz usted ha traicionado usted ha traicionado al instituto alpino y me ha traicionado a mí eso lo convierte en nuestro enemigo jurado ¿jurado? ponía te equivocas nunca quise marcharme ni abandonarte me obligaron a irme no me diga no sé si el entrenador del Raymond ¿qué hace con él? si se puede saber hombre pues si le han echado ahora empieza a atar cabos primero nos entrenan nosotros y luego nos vende el Raymond que es sucio muy típico del comportamiento de un traidor bueno a este le va a pasar como a todo el mundo es malo y luego le gano y es la mejor persona del mundo ¿estás bien Sean? ¿quiénes eran esos? eran jugadores del alpino el chico del pelo azul era mi discípulo Ñor Snio madre mía vaya nombre nombre de noruego Erling Haaland no puedo creer que una estrella de la talla de Sean Frost vaya a entrenar a nuestros chicos con usted el alpino será imparable gracias procuraré cumplir sus expectativas bueno ¿y cuándo tendré la primera toma de contacto con los jugadores? eres un marruñero Ñor menudo golpe matado es culpa tuya por estorbar mientras disparo pero ¿dónde están jugando? ¿en el bosque? relájate un poquito y no te lo tomes todo tan a pecho que es solo un entrenamiento va déjalo mejor practica tú solo y que te tomas por culo muy bien en clenque para ganar hay que jugar en serio incluso en el entrenamiento siento que yo he tenido que ver esto este señor del equipo B ah que era del equipo B miau tiene mucho talento pero por culpa de ese carácter suyo no consigue integrarse con sus compañeros me recuerda a el señor ¿verdad? ¿qué te parece si te ayuda a entrenar? para pan pan para pan pan para 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 pan menos mal menos mal lleva muy buen ritmo ñor siga así me corro la duda ¿por qué me dedica tanto tiempo Frost? entrenador Frost normalmente los entrenadores se cansan rápido de mí por mi carácter rebelde simplemente creo que puedes llegar muy lejos y quiero ayudarte a explotar todo tu potencial vaya por fin alguien que confía en mí para variar muchas gracias entrenador Frost mi super técnico favorito que guapo ¿la has visto entrenador? lo he conseguido me ha salido la ventisca eterna sí estoy muy orgulloso de ti hombre David muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estás David? quiero aprender más super técnicas enséñame el aullido de lobo por favor alguien como tú la aprendería sin problema pero si sólo aprendes mi super técnica nunca desarrollarás tu propio estilo de juego mi propio estilo para empezar céntrate en crear tu propia super técnica una que incluso supera la mía grande David puto amo uff no hay manera ¿qué se supone que debo hacer para crear una super técnica? es demasiado difícil pues muy bien tío muy bien todo bien tan pronto te das por vencido qué lástima sigue trabajando duro entrenador Frost espere ¿por qué todo en el juego este ponen todo con un drama parece que yo que sé poco después me pusieron de patita en la calle y todo porque enseñar el fútbol auténtico porque enseñar el fútbol auténtico se considera traición al sector quinto entonces el sector quinto envió a un nuevo entrenador y ese imperial Wolf White me prohibieron acercarme al alpino no me quedó más remedio que abandonar a Ñor a su suerte aún sabiendo que sería un duro golpe para él qué historia tan triste bueno sí estoy llorando haremos todo lo que podamos por ayudar romperemos la barrera absoluta cueste lo que cueste así Ñor comprenderá lo que usted siente ya lo verá eso espero Arian gracias bueno basta de chachara y entrenar que las alas gemelas no se van a completar solas por eso digo yo coño que me ha contado su vida aquí ve al campo exterior vámonos lo tenemos aquí al lado no iban a entrenar en la ribera o me lo acabo de inventar bueno pues nada vamos al campo hola Celia seguro que hoy conseguís conseguiréis dominar la ala gemela pero antes de poneros a ello haced un pequeño calentamiento a ver está bien mira que he muerto uff no puedo más es un completo principiante no creo que aporte mucho el equipo madre mía pero que haces no sabes que cuando llevas el balón debes mantener la vista fija en él si no nunca lo harás bien a ver esta frase es un poco falsa hay que levantar la cabeza también un poquito por eso no daba pie con bola gracias por el consejitor nintendo o emulador o emulador o emulador hombre es que si no hombre no se podría poner layout no? hostia pues no lo sé o si se puede lo tengo en nintendo el juego igualmente pero es emulador hay que golpe usted se ha pegado un opción deja de tomarme el pelo ay 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 hoy entrenador sharp para controlar bien el balón tienes que mirar hacia delante si miras al suelo no verás por donde vas encima que se supone que en Twitch no se puede emular pero me la pela tengo algo más que decirte lo que tu tío le hizo al rey moned a todas luces es imperdonable pero también es verdad que amaba el fútbol como nadie no tienes que avergonzarte de llevar el apellido Dart por capturadora hombre si chan a ver es verdad claro pero capturadora no tengo y en play uso el share play ¿sabes? aquí está si chan otra vez hola hola se está haciendo famoso si chan siempre sale lleva ese apellido con orgullo y quizá algún día logre realizar pruebas que fueron imposibles para el mismísimo rey dark oh si lo intentaré tú juegas David a algo de Nintendo otra vez quiero ser de utilidad al equipo cuanto antes culito culito es verdad culito 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 ostras Lucian que rápido aprendes cada vez te sale mejor quizá se gane un puesto en el equipo antes de que lo de los pues yo también voy a entrar a lo lindo como no es para vivir me voy a quedar atrás el chupacámaras del canal pues sí la verdad pero bueno es que sin chan es la polla has visto cuántos jugadores tenemos ya y pensar que al empezar el curso teníamos temíamos que el club pudiera desaparecer joder madre mía lo que me cuesta lo que me cuesta leer a veces me recuerda a los tiempos en que nosotros estábamos en primero cuando Roma estaba en el equipo seguimos practicando la super táctica de las alas gemelas con mucho entusiasmo hasta Lucian hacía todo lo que podía vaya vaya crossbar challenge del chaval ver lo mucho que se esforzaba Lucian me daba muchos ánimos por seguir tenía que compenetrarme más con victoria al final de nintendo jugaba al celda y los pokemon y algunos de mario pero a día de hoy no tengo nintendo pues hombre pues si te apetece alguna vez algún directo de algún juego o sea con emuladores y están guapísimos los juegos de nintendo uff vale conseguiremos hacer funcionar las alas gemelas todo este esfuerzo tiene que acabar dando sus frutos vamos arión víctor ahora si no o no sale ah pues si ya está lo hemos conseguido ha sido perfecto chicos y justo a tiempo Roma está a punto de llegar que os parece si vamos a recibirla en la estación que buena idea sky el kirby yo jugaba un kirby de la gameboy las alas gemelas no han salido si pero me han parecido tan eficaces no han parecido tan eficaces creo que no estoy leyendo bien pero me da igual había un kirby de nintendo tío que o sea de la gameboy que lo tenía mi madre y o sea la gameboy es de mi madre y me vicié tío me vicié de pequeño estaba guapo y más juegos tenía uno de Tarzan tenía uno de de los Looney y muchos de Mario yo si en el pc que se rompió vaya por dios pero kirby de nintendo no he visto ninguno me va a ver muy guapa pues claro que sí y al kirby también lo juega en la gameboy a que sí tío vaya juegazo ostras me parece que hemos llegado a un plintar del tren ya está aquí ¿dónde se habrá metido Roma? qué ganas tengo de ver lo mucho que ha mejorado hola vosotros sois estudiantes del Raymond ¿verdad? menos mal ¿os importaría devolver esto a su dueño? pero si es la maleta de Roma ah conocéis al dueño qué buen chico al llegar no ha dudado en ayudar a una ancianita que iba cargada de equipaje le he dicho yo se lo llevo todo hasta su casa buena señora y se ha marchado con ella pero claro se ha dejado olvidado su propio equipaje equipaje como siempre rompiendo las cosas si es que es un desastre este hombre típico de Roma bueno yo también pues como la anciana viva lejos de aquí ya podemos olvidarnos de que esté de vuelta a tiempo para el partido no seas pájaro de mal agüero Gabi seguro que está de vuelta desde un momento a otro sí bueno pero nosotros tenemos que ir tirando estuvimos esperando a Roma todo el día pero ni rastro de él su perro no hizo un favor ya vea digo ¿dónde se habrá metido Aitor? que sí que ya lo sé ¿vale? que sí si yo me llevo de maravilla con mis compañeros no tiene que preocuparse por eso ¿seguro? me ha dicho un pajarito que últimamente llegas tarde a los entrenamientos matutinos ¿y usted cómo lo sabe? mira Ale ve a este tío el pelirrojo no me subestimes estoy muy bien informado de todo lo que haces en el club de fútbol Aitor el fútbol es un deporte de equipo lo más importante es trabajar con tus compañeros ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? allá donde fueres haz lo que vieres ya no estás en la residencia don Sol ah hola Arion espero que Aitor no se esté dando muchos problemas no seáis muy duros con él esto en fin buena suerte con el partido de hoy Arion no le cuentes a nadie lo que acabas de oír prométemelo esto vale será amigo del señor Schiller creo que el partido de hielo no me acuerdo como era pero creo que era difícil hoy jugamos la segunda ronda contra el alpino tened confianza en vosotros mismos y seguro que venceremos si entrenador y Roma sin aparecer tú le voy a cantar las 40 cuando lo vea de nada sirve darle más vueltas al tema total estaba cantado que no aparecería no pasa nada gracias a las alas gemelas no tenemos nada que temer del alpino y su su cacareada barrera absoluta pero quien usa esa palabra por favor ok habla con el veteran hola amigo este siempre me recuerda a Mario sobre todo en los primeros Inazuma esclavado muchachos ¿estáis listos para salir hacia el complejo deportivo chuleta? sí efectivamente le he dado que no sin querer sí me pregunto en qué estadio os tocará jugar esta vez bueno a la caravana como me han hecho spoiler pues ya lo sé ¿creéis que Alex asistirá al partido? es más que probable ojalá supiéramos lo que está tramando es verdad pero confío plenamente en él lo único que podemos hacer es seguir apoyando a los chicos desde luego a ver pásame por privado ese programito y me explicas cómo va pues no te voy a engañar que no me acuerdo espérate ¿te puedo mandar un susurro? sí te mando un susurro del programa como se llama y si lo puedes buscar en youtube o algo es fácil lo que pasa es que lo hice pues siguiendo un tutorial de youtube y ya no me acuerdo cómo lo hice pero eso pone el nombre y lo busca en youtube y fácil tenemos que tengo que confesar que hay otra razón por la que vine a ver ¿en serio? ¿cuál? ahora no es el momento te lo contaré después del partido ah me deja ahí la intriga ¿no? perfecto y ya pues si tienes alguna duda a ver si te puedo ayudar también y me lo preguntas por Discord o por donde quiera porque ya bastante lo he usado lo que pasa es que a mí me va un poco raro a veces o sea me va bien otras veces mal a ver me va bastante bien dentro de lo que cabe en ruleta vámonos poro poro vámonos vámonos al partidito como llueve ¿no? pero exagerado como llueve el camino que lleva al estadio da un poco de mal rollo ¿no creéis? sí y a saber qué trampas tendrá se me están poniendo los pelos como escarpias solo de pensarlo o es por el frío menudo gallina está hecho Lucien que más da como sea el estadio total tú no vas a salir del banquillo joder que mala gente ¿no? está hecho un flanaytor mi tía Silvia dice que frotarse las manos como tú haces ahora es señal de estar intranquilo pero qué tantarías dices lo que pasa es que hace un frío que pela al arreando o nos convertiremos en cubitos de hielo ¿no ves la que cayó aquí? tío la verdad es que últimamente está lloviendo bastante ¿eh? tío había muchos días no no quiero ir muchos días que no que no llovía y tío tenía que llover ya tocaba tocaba que lloviera una buena también claro no sé de dónde eres David pero hombre si eres de granada a lo mejor está al lado mía a ver potito antorcha vamos a hacer pachangas ¿no? hay que hacer más pachangas se agradece se agradece que llueva claro tío tanta sequía que había luego la gente se queja tío luego te lo juro la gente que dice es que es que no llueve es que hay mucha sequía luego llueve y se quejan pero tío es que de verdad elegante me he curado otra vez bien hombre Neizota granadino puto y pino claro pero de dónde eres de granada me estás diciendo que me voy a pasar yo antes la trilogía original que tú el go pues sí Neizota la verdad es que tú tú lo haces cada día Neizota a mí no me gusta hacerlo todos los días porque me aburro yo poco a poco yo tranquilito tropical tú no entiendes la palabra tropical te la pongo ¿cómo estás Neizota? por cierto lo pongo aquí el tropical por favor aprende de la filosofía del canal ahí está y da igual y mucho mejor porque me queda todavía el cronostone bueno me queda este todavía y el galaxy y luego le doy a la striker seguro así que eso a ver llevo una semana parado ya tío pues cómo estás cómo estás ahora hacía cada tres o cuatro días porque tenía el yokai la verdad pero bueno yo hago una vez a la semana y hay alguna semana que no hago entonces y suelo hacer un capítulo de Inazuma cosa que normal que tarde acaba verano y vas por el que queda perfecto pues sí algún problema pues así me dura tío estoy haciendo tiempo Neizota estoy haciendo tiempo para cuando salga el bueno para cuando salga el victory Roark coño 3000 de IQ hay que hacer tiempo me rayé una temporada pero hay que tirar tú cómo estás yo bien bien yo también pasamos por rachas Neizota pero bueno si estás bien ahora me alegro y nada vamos a jugar contra el alpino ahora por aquí voy por el alpino segunda ronda del camino imperial segundo estadio así que hola este no es el que he visto antes el de la cabeza así ¿dónde había visto al tío este? pues no me acuerdo lo he visto en el dojo creo a ver euclidianos los nombres del equipo vale hacemos un proyectil letal y va a ser golecito hay que mejorar la supertánica mira ha mejorado perfecto dale dale victor victoria oh no uff nos habéis pillado por sorpresa la próxima vez no lo pondremos tan fácil veo la luz veo la luz no me acordaba del camino tío oh qué bonito el sitio que hace aquí un perro solo la nieve ya llegó ¿dónde está el dueño? que me va a oír bien aquí tiene que haber más fotos también ¿otra vez el tío este? o es otro pues que todos aquí tienen el mismo look parece el mismo es el mismo son los mismos todos pues bueno roba el balón lo hago lo hago fácil ahí va Ricardo puto amo no he tenido que hacer nada sigo subiendo a nivel estoy subiendo bastante ahora sí he perdido de vista mis compañeros ¿dónde estoy? ¿dónde está el comandante? es peor que en Pokémon ¿el qué? ¿que las pachangas dices? no pero yo quiero que me toquen las pachangas es que si no si no vienen a por mí yo voy a por ellos porque esos los últimos partidos me han costado no pierda el balón me han costado y tengo que subir de nivel cosplayer bueno vale balón para Ricardo ricardito dale Ricardo dale vamos vamos esto por invocar también sube mierda 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 que me lo van a quitar dale Sangook puto amo el portero regateando ya está ya he ganado he ganado he ganado he ganado casi me la quita ahí ahí está pues sí mierda pero es que yo no me esperaba que iba a regatear a dos la verdad puto amo nunca hay que subestimar a la gente muy bien muy bien victoria muy bien seguimos subiendo sube de nivel ricardo voy bastante bien yo creo que ya sí vamos bastante bien a ver fotito muñeco de nieve tengo que hablar con la gente también creo pero es que ya si no tardaría mucho porque creo que me dan conversaciones y es como las fotos para fichar a gente porque porque hay otra música esto es una pachanga especial o qué vamos elementales esto es una pachanga especial porque tiene otra música ¿qué cojones? pues marco el primer gol claro que sí vamos con ricardo otra vez vámonos regatear nada imposible que me lo quiten muy bien muy bien muy bien y te voy a reventar cabrón bueno espérate que está víctor en medio movimientos armónicos está imparable ahora mismo imparable y encima sin súper técnica el pringado vale pues ya está oye pues ha sido bastante fácil es que tío desde que me dieron la sube sangu los espíritus guerreros es que es imposible perder te está sacando no es que no se puede perder con los en las pachangas por lo menos con las invocaciones va me quedan dos pero eso yo más o menos no sé yo creo que voy bien de nivel ahora acumulo no pierda el balón otra vez tío que asco tío a ver ok tengo que hacer esto es que lo odio tío lo de no pierda el balón porque es más largo vale pero ah pues mira me viene bien va a subir de nivel también luego he usado víctor purun pum purun pum vale ya está ya está te imaginas que me lo quita este no no fácil estas pachangas al principio sin los espíritus que te tenían que quitar el balón era más difícil tío pero mucho más y este es el mismo del principio porque se repiten creo no pierda el balón otra vez si son los mismos uso a víctor ahora y a Arion no lo estoy usando una mierda pero bueno me da igual me da igual rebasar hostia he pasado sin querer dime que no soy gilipollas he pasado el balón sin querer tío no me lo creo joder tío no por qué tío no vuelvo para atrás esa pachanga la hago ya tengo la manía la manía de que si pierdo una pachanga la repito porque si no no me quedo tranquilo cago en todo es que ha sido decir Ale te la está sacando y perder es que la verdad es que la he liado un poco la he liado vale todo tiene que ser el gol del ricardito muy buenas Alex muchas gracias por el follow que tal ojo que no no creo que lo pare parada en pirueta y se rompe la espalda perfecto no está mal no está mal ahora sí podemos seguir con el partidito y sube ricardo otra vez de nivel que quieres que te diga entonces que vas a perder bueno eso lo dice siempre cuando entra o sea que es que a lo mejor eres gaffe también y tienes que decir lo contrario puede ser eres como yo vale ya está hola hemos llegado a ver esto es un poco feo ahora que lo pienso super gaffe sí no tanto como yo pero eres míralo se aprieta aprieta ahí pues se mata literalmente se ha matado bueno 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 vaya atropello sí para cargarse a todos antes del partido pero como son unos dibujos pues no ha pasado nada y se descojona porque hace muchísima gracia que se haya caído de la bici y atropellado a cinco personas super gracioso la verdad par 10 ¿qué ha pasado? se ha bugueado se ha bugueado la cámara y este con la voz de mark aquí en el en el juego como que le queda mal que le queda mal que gracioso claro encima este tío no se cansa ¿no? me hace gracia a ver esto es un poco de mal entrenador o sea viene un tío de la nada y y ya lo quiere poner de titular lo que quiere decir que va a quitar a un tío que lleva toda la semana entrenando duro pues lo va a mandar al banquillo y va a poner a este tío de primera un poco feo un poco feo vale pues ya está pero vamos que como un juego lo voy a poner porque es bueno bueno ahora mismo creo que no es bueno no lo sé vamos a ver vamos a entrar al estadio me voy a curar yo soy bastante millonario la verdad bueno espérate nadie me da conversación bueno a ver ojo ojo el pedazo de estadio sabes para jugar nada esto va a ser increíble a lo mejor no me lo paso a la primera bueno esperamos que sí vale este es el campo en el que vamos a jugar hoy señoras y señoras bienvenidos al estadio y saber donde se disputará el encuentro entre el alpino y el raimo será una broma como vamos a jugar al fútbol en un campo de hielo no sé vosotros chicos pero en este campo me siento totalmente en mi salsa parece que el sector quinto quiere ponernos lo fácil a ver cierto este tipo de campo es ideal para jugadores de élite como nosotros podremos rendir al 100% o incluso el 120 bueno o sea tú imagínate jugar al fútbol ahí o sea que cojones y encima que yo creo que juegan con las mismas botas con tacos o sea ¿cómo vas a jugar aquí? esto parece una broma ¿quién puede controlar el balón con un suelo tan resbaladizo? hombre Alejandrito muy buena ¿qué tal? eso es verdad es verdad muy bien Alejandrito ¿qué tal? parece que el estadio vuelve a jugar en nuestra contra claro a ver jugar al fútbol en esta superficie no debe ser nada fácil el roma bien me alegro hombre me alegro jugaría que nuestros rivales se hallan muy a gusto en este campo ¿vale? señor ah este es el portero no sé qué táctica os enseñaría a nuestro antiguo entrenador pero nada va a evitar que os ganemos yo muy bien muy bien tío todo bien la verdad el entrenador aún tiene guardado un as en la manga no tenéis ninguna opción de ganar vale ¿hay algún cofre o algo? no ¿no? ¿por qué tanto espacio aquí? vale tiki taka literalmente hay que hacer el tiki taka la super táctica que hay que hacer es pum 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 tiki taka nada más dejarnos tirados el sector quinto tomó el control del alpino el equipo lo pasó muy mal al principio pero entonces apareció el entrenador Bigfoot él sí que consiguió explorar explotar los puntos madre mía la dislexia los puntos fuertes de cada uno de nosotros fue genial y gracias a todo el entrenamiento que hice con usted me convertí en imperial el tiempo récord así que gracias ojo golfit golfit madre mía pues algunas veces me entran ganas pero luego me da pereza es alguna vez eso es tu estilo de fútbol doblegarte ante el sector quinto exacto desde que soy un imperial gano muchos más partidos que antes y a fin de cuentas el fútbol no tiene gracia si no se gana señor eso no es lo que yo te he enseñado nunca le perdonaré por haberme abandonado venceré al Raimon y le demostraré que soy mejor jugador de lo que usted fue jamás bueno bueno modo dislésico on siempre está on falta poco para el pitido inicial los equipos completan sus últimos preparativos antes de salir al campo disélico disélico vale pues ya podemos jugar el partido pum mi época de golfe pasó pero tú no me pediste golfe hombre mi época también ha pasado porque ya hace tiempo que no juego el alpino pero que dices nivel 26 o sea va a tener nivel 28 pues me saca bastante mira que subió de nivel o me felicita por mi cumpleo o agredo hombre Alessito es tu cumple cuántos cumples felicidades Alessito cumpleaños feliz ponte a jugar el partido coño pon a Arian a Victor Ricardo y a Roma vale grande Alessito puto amo el número prohibido el número prohibido el de la rima a ver a ver no puedo poner a este hombre aquí vale o sea el otro se va a tomar por culo ya está si es el número de la mala suerte vale pues ponemos a Roma por quien ponemos a Roma pues MD debería ponerlo de delantero por Michael que Michael a ver o lo pongo de medio centro yo creo que lo vamos a poner aquí estoy dudando eh no no vamos a ponerlo por Michael lo siento Michael lo siento mucho sé que lo está pasando mal pero hay que ganar coño señor sexy con barba en efecto madre mía acaba de incorporarse al equipo sería muy arriesgado que él participara en la ala gemela lo haremos con Blade y Sherwin bueno sí pero lo pones de titular ¿sabes? muy arriesgado pero tú jugarás de delantero ah pues hecho bien con un goleador como tú en el campo aumentaremos nuestras posibilidades de marcar como delantero par 10 entendido muy bien chicos a jugar sí ánimo grandalesito el partido va a comenzar ¿qué equipo emergerá victorioso de esta lucha ardiente sobre un campo de fútbol helado? se viene se vienen las las resbaladas me saca dos niveles a ver a ver qué se puede hacer y música satánica por supuesto buen equipo buen equipo hostia este chaval este es famoso que de verdad yo de Inazuma y luego está el Chetao a ver este chaval que es un puto bestia se vienen lloros pues espero que no la verdad últimamente pierdo mucho tío en los partidos clave y tengo que repetirlo no quiero repetirlo a ver es que está complicado es que luego me ponen los objetivos y me va mal pero bueno los objetivos da igual porque en cadena tres pasas muy bien se hace fácil 1,2,3,0 1,2,3,0 cuidado con mi cuenta correr sobre el hielo es harto complicado no va a ser nada fácil desplegar nuestro juego en un campo tan resbaladizo si voy con cuidado creo que podré regatar tiene que salirme bien pues seguramente corriendo de esa forma no tenéis nada que hacer la casa blanca eh, eh, eh oh, es Neo es Neo le ha robado el balón a Sherwin al contrario que el alpino el Raymond lo está pasando muy mal sobre este campo de hielo atento señor Frost le voy a demostrar que soy mucho mejor jugador que usted se hace mayor al éxito ojo pedazo de tiro el leopardo de la ventisca que guapo y ya me marcan el primero obligatorio eh, aquí no puedo hacer nada es parte de la historia como siempre tengo que remontar siempre empiezo empiezo perdiendo ha marcado el alpino se pone por delante en el marcador menuda super técnica tiene el chico yo 11 bueno 11 está muy bien y Miau por ahí más o menos así que lo has conseguido has creado tu propia super técnica ¿qué le parece? esa es mi verdadera fuerza no podemos dejar de atacar tarde o temprano encontraremos la manera de darle la vuelta al marcador no eres la mayor dale bueno David que se ha pasado antes yo creo que es el mayor y Juanjo también creo no sé cuántos años tiene Juanjo a ver ¿qué tengo que hacer? cruza la línea de punta uff coñazo a ver vamos vamos Roma Roma buen balón bueno buen balón mis cojones me regatea ¿no? es que mira tío ¿por qué mira tanto la línea? tío ojo vale puedo usar vamos a esto guardia acrobática no tío me estoy sintiendo viejo es normal era igual de vieja que fina no vieja más todavía vaya equipillo barrer es que tío me saca el nivel no voy a ganar ningún duelo bueno pues por hablar por hablar he ganado duelo bien ¿creéis que os vamos a dejar acampar a vuestras anchas por nuestra área es hora de mostraros nuestra insuperable defensa levantar la barrera absoluta hostia también aquí se ven en plan mal vale ¿cómo puede ser? es mucho más sólida que cuando yo lo entrenaba se nota que estamos jugando a nivel nacional nuestro rival no se anda con chiquitas ¿cómo vamos a atacar ahora? no te rindas Arian recuerda que nosotros también tenemos una super táctica las alas gemelas vamos allá bocachancla soy un poquito bocachancla siempre sí mira el tiki taka pum 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 eh vaya entradón de criminal ¿no? ahí ha ido a darme hemos fallado ¿por qué? que ha salido mal los pasajes de Sherwin no son lo suficientemente rápidos tienes razón por eso el alpino no ha tenido ningún problema en arrebatarle el balón y el campo helado obliga a los jugadores a reducir la velocidad supongo que aún no están preparados para las alas gemelas así que la clave reside en la velocidad de los pases y aún uy no habéis visto todo lo que podamos hacer me va a costar este tiene un espíritu guerrero ¿qué le parece señor Frost? este es mi espíritu guerrero Chione Reina de la Nieve así que él también es un invocador ahora lo entiendo todo el sector quinto me expulso del equipo para poder darle este poder a ño puto míao siempre petando chicos tenemos que romper la barrera absoluta Roma ¿recuerdas la super táctica de la ala gemela? sale arroba almohadilla arroba almohadilla arroba almohadilla arroba almohadilla arroba almohadilla arroba ¿por qué ha sonado tanto? si has puesto un reglón a ver ojo dale almohadilla arroba viva España viva España ¿y por qué te lo han borrado? ¿por qué te lo han borrado? ah bueno por el a ver pero no ha sonado solo ha sonado el viva España ¿no? lo dejo en tus manos vamos a ver ¿qué hace Roma? oh el tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka oh puto otra vez el mismo va ahí a matar ¿eh? ¿qué te pasa Roma? no puedo creer que te hayan quitado el balón tan fácilmente lo siento partiel es que durante mi estancia en Italia me convertí en centro joder no me hayo capacitado para hacerle delantero en las alas gemelas ¿qué tiene que ver? si hay que hacer pases no puedes estar hablando ¿qué tiene que ver? no tiene sentido pues mejor si eres medio centro pues da mejor los pases ¿sí? se supone creo que yo podría jugar ¿qué dices? ¿qué dices? ¿dices? vaya entrenador no confía en su jugador póngame a jugar con Víctor bueno dices que quieres intentarlo pero si solo llevas dos meses jugando a Víctor sí, sí pero va a salir antes que tú chaval va a salir antes démosle una oportunidad la idea no es descabellada con la potencia de tiro que tiene Lucien podría dar pases muy rápidos creo que puede hacerlo comprendido sal al campo claro le está haciendo la pelota a Mar ¿no? no estaba seguro pero luego ha escuchado a Mar y dice venga pues sal vamos ¡ay! el pobre Dark ni siquiera es capaz de mantener el equilibrio este campo de hielo no parece estar hecho para él ¿pero qué es esto? el Raymond ha cogido al más verde de sus novatos y lo ha lanzado directamente a la Leonera Recorcholis ahora veréis Recorcholis pues nada pues este de medio centro y ponemos a Lucien ahí está perfecto muy bien y con el 14 madre mía 14 de Cruyff pasa del balón a Lucien venga le pasamos el balón uy ¿qué ha pasado? tío no sonriendo con ojos han expulsado Alejandré la han maneado con la cara sonriendo con la cara sonriendo y no me sale el mensaje borrado con la boca cerrada con cremallera cara sonriendo con ojos de corazón cara un poco con la boca cerrada con cremallera cara sonriendo con ojos de corazón C cara con la boca cerrada con cremallera con la boca cerrada con cremallera vamos libre te podía haber dejado baneado la verdad una broma por más que le intentéis no vas a cambiar nada la barrera absoluta indestructible vale otra vez barrera absoluta ya está llorón un poco llorón sí que soy ojo se viene arriba este chaval el tiki taka ahora sí va a salir porque lo pone escrito cuando lo pone escrito es que sale puro pum puro pum puro pum puro pum bueno bueno el puto amo no me lloró un poco con razón cuando me estáis tanto y gol y gol de lucien y se la pela totalmente es que claro se ríen de él o debería mandar callar no me he marcado no puedo creerlo viva viva que va pues ya está uno uno pues entonces sí vamos a empate que me hao vale hay hay algunos vale no hay tío no no hay más desafío hasta la segunda parte pues como me marquen tengo que invocar tengo que invocar tengo que invocar tengo que invocar falta vámonos bien 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 a ver víctor tú que haces sacando la falta vete para arriba ponemos a rica que lo lógico no hay alternación ni teני table ¡Dale, Roma! Balón para Víctor. Muy bien. Esto tiene que ser gol. No invoca al portero, tiene que ser gol. Aunque esté lejos, me da igual. Pensé que no te salía. Sí, sí me sale. Ahora sí, porque estoy en ordenador. Si lo tuviera en móvil no me saldría. Barrera de cristal. Va a tomar por culo 2-1. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Muy bien, muy bien. Justero. Sí soy. Muy bien. 2-1. Nos ponemos por delante. Grande Víctor. Grande Víctor. Vámonos. Vamos, Lucian. Lucian está hoy a tope. Bueno, que gaste puntos, que gaste puntos. Me da igual. ¡Otra vez falta! ¡Va a favor mí al árbitro! Puto amo. Ya canta un poquito, eh. Lo del árbitro. Que me ha pitado dos faltas seguidas. Me cae bien, me cae bien este árbitro. Por una vez en la vida. Por fin. Porque siempre me perjudican. Vale. Balón para Roma. Vamos a hacer la misma jugada de antes. Pasa el hueco para Víctor. Y tira. Y tiene que ser el 3-1. Esto no se me puede escapar ya, eh. No me pueden remontar. Imposible. Como me remonten. No, no, no. Llorando no. Estoy ganando. 3-1. No puedo perder ya, eh. Lo estoy haciendo bien. La verdad es que estoy jugando mejor que otras veces, eh. Las cosas como son. No sé si me tienen que meter otro gol obligatorio, eh. En la segunda parte. Pues puede ser. Así que no me confío. Yo no me confío. Vamos a ver. Minuto 25. Venga, pítame otra, Arby. Tú puedes. ¿Qué estás faltando? No, esta vez ya... Estaba complicado. Pero ahora se va a quitar Ricardo. ¡Qué grande! ¿A quién se le he pasado, tío? Vale. Tiene que acabar el tiempo o me jodo, eh. O me jodo. Puño metralleta. No, no, no. Invocación de Víctor. O sea, de Víctor, de Ricardo. ¡Ricardo! ¡Corre! Minuto 29, por favor. Que no me metan ahora, tío. Que no me metan en este minuto. Ese tío si tira gol. ¡Llega, Ricardo! ¡Llega! Menos mal. La invocación. Ha servido para perder tiempo. De puta madre. Uf, menos mal. Oye, pues trae uno al descanso. Bien. Bien. Bravo, chicos. Habéis conseguido superar la barrera absoluta. Pero solo el resbaladizo sigue siendo un problema. Así que nada de imprudencia. De acuerdo. Yo sí, lo está haciendo muy bien. Sigue así en el segundo tiempo. Vale. Yo por mí lo cambiaba, la verdad. Porque... Se ha fijado bien en mi super técnica. El leopardo de la ventisca. Es mucho más efectiva que su ventisca eterna. Sí, pero va perdiendo 3-1. Además, puedo invocar un espíritu guerrero. Admita que soy mejor jugador de lo que usted fue. Ahora veo claramente que ya no me necesita ñor. Estarás bien sin mí. Lo sabía. Siempre le he importado un pimiento. Por eso le da igual abandonarme. ¿Te equivocas? Otra vez el drama. ¿Qué vamos a hacer? La barrera absoluta ya no es efectiva. Si seguimos así, el Raymond nos acabará vapuleando. No te preocupes. El entrenador Bigfoot aún tiene guardado un as en la manga. Y ha llegado el momento de usarlo. Estás hablando de mí, ¿verdad? Madre mía. Pero este chaval... Esto no es una persona humana. Entraré en el segundo tiempo Grizzly. Y le enseñaré a estos del Raymond quién soy yo. Órdenes del entrenador. ¿Cómo que son órdenes del entrenador? A ver, ¿a cuál de los emigriados jugadores del Raymond machacaré primero? Ja, ja. Como siempre estás deseando hacer estragos en el campo. Los pobres jugadores del Raymond van a acabar hechos purés. ¿Por qué el entrenador ha decidido sacar ese animal? Más que un partido, esto va a ser una masacre. Bueno, bueno. Como si fuera a matar a gente. Así que este era el plan B del entrenador. Lacionar a los jugadores del Raymond para que no puedan seguir jugando. No puedo creerlo. Bueno, pues buena estrategia la verdad. Que buena estrategia. A no ser... Bueno, el árbitro va de mi lado. Así que si me hace una entrada roja. Roja, roja. Bueno, que aquí no hay roja en este juego. O sea... Aquí puedes cargarte a cualquiera que da igual. Atacar. Tengo poca vida, ¿eh? Bueno, pues nada. No, no. Me van a lesionar a mí. Aquí no se lesiona. Este juego es muy... Es muy hijoputa. Porque no se puede lesionar a gente. Pero a mí sí me pueden lesionar. Así va. Vale. Se le puede acabar a este hombre... Uf. Pues nada. Tengo que usar otra invocación. Arion. Es que solo tengo tres, ¿eh? Pegaso. Vale. No sé yo, ¿eh? Barred. Vale, ese se le acaba ya. ¿Cuánto le queda? Le queda seis de vida. Vale. Este tío me lo cargo. Digo yo... Que no me quite vida a mí. Porque si no... ¡Joder! ¿Se me ha quitado tú la barra? A ver... Estoy un poco jodido, ¿eh? Pero bueno. Vale. Hacemos el desafío. ¡Joder! La he liado, creo. No me acordaba que había un desafío. He gastado puntos para nada, creo. Es hora de poner en práctica las órdenes del entrenador. No me pienso cortar lo más mínimo. Ok. Bueno. Me ha quitado el balón limpiamente. Las cosas como son. Ahí ya... Bueno. ¡Ah! ¡Madre mía! Grizzly está arrollando la defensa del Raimon. Ha dejado de ser win tirado en el suelo. Esperamos que se encuentre bien. Vale. ¿Y qué hace? Está jugando sucio a propósito. Está claro que pretende lesionarnos. ¡Qué poca vergüenza! Y este sí que se la suda, ¿eh? Totalmente. No puedo creerlo. ¿Desde cuándo el alpino usa este tipo de tratas sucias? Es horrible. El sector quinto aprueba este tipo de juego. Y tú estarás más contento que unas castañolas por jugar así, ¿eh? Ahora buena gente. ¿De qué hablas? Este es precisamente el tipo de fútbol que promueve el sector quinto. No me venga ahora con cargos de conciencia. Marcaré aunque me tenga que llevar a todo el Raimon por delante. Hazte con el balón. Cuidado, ¿eh? Hay que robarle el balón. ¿Barrer? Vale. A este se lo tengo que quitar. ¡Joder! Pero si no tiene vida. Bueno. Vida. Puntos de energía. Se dice. Vale. Creo que no me puede marcar. Creo. Pues sí. Si me puede marcar. No. No me puede marcar. De puta madre. Que gaste puntos también. Lanzo de carámbanos. Madre mía. El pedazo tiro y se la voy a parar sin nada. Ah, pero no gasta puntos. Un poco feo eso, ¿eh? Vale. Tengo el balón. Otra vez. Me da una hostia potente. No te lo pondremos fácil. Sigue corriendo el campo de Oliver y Benji. Mide 3 kilómetros. No conseguirás superar nuestra defensa. Fuera de mi camino pelmazo. Pelmazo. Otra vez. Otra hostia. Aquí a Arion. Como siempre. Si Erwin ha vuelto a seguir volando. Eso ha debido de doler. No pienso darme por vencido así como así. Acabaré encontrando el modo de parar los pies a ese grandullón. Aun estando magullado, aprietan los dientes y siguen adelante con toda su fuerza. Es el fútbol del Raimon. Exacto. El fútbol champán. Nosotros jugábamos antes con la misma entrega. Acabamos los entrenamientos llenos de barro, pero muy satisfechos. No me cuentes tu vida, por favor. Cuando el sector quinto no nos regalaba las victorias, al menos jugábamos poniéndole ganas. Menuda panda de quejica está hecho. Deja de reírte. Te das mucho aire, pero aún no le has marcado un solo gol. Tiene una defensa férrea. Ahí le ha dado. Cierra el pico. Es verdad. A mí no me va a marcar. Va a salir el balón a Roma. Vale. Barrer. Bueno, 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 bueno. Puto asesino este chaval. Da igual. Da igual. Que me tire. ¡Fuera juego! ¡No! Se ha caído. Parar. Tiritin. Bien. Balón a Sanguk. Toma JP, coño. Va a dos FPS. No pasa nada. ¡Toma Roma! Perfecto. Muy bien. Ojo que a lo mejor me marca este ahora. Ahora Roma esta oportunidad. ¡Oh no! Observad bien lo que he aprendido en Italia. Dos FPS. Sí, sí. Pero haz por los objetivos. Porque luego el resto del juego me va bien. Pero bueno. Da igual. Es lo que hay. Y bueno, bueno. Ha salido tierra del hielo. Poco se habla. Fantástico. Tiene un control de balón increíble. Si esto siga así acabaremos perdiendo. ¿Vale? Ganar gracias al juego sucio no tiene nada de divertido. ¿No te parece? ¿Por qué ahora piensan así? Es que qué sentido tiene. Pensaba que podríamos pasarlo bien jugando si seguíamos las órdenes del sector quinto. Pero este de fútbol no tiene nada. Es que yo creo que son mongolas. ¿Se puede saber qué hacéis? Pasarle el balón a Grizzly. Ni hablar. Métete esto en la cabeza. Ninguno de nosotros va a seguir obedeciendo al sector quinto. ¿Qué? Bueno. Pues marcaros goles en propia. Digo yo. El Raimon avanza hacia la portería. Pero el Alpine aún no se rinde. Refuerzan su defensa haciendo piña. No pienso perder. Me niego. Ánimo, Ñor. ¿Puedes hacerlo? Señor Frost. Sí, ganaremos. Bueno. Mis cojones. Voy a traer uno todavía. La moral del alpino está por las nubes. El deseo de ganar está consiguiendo que jueguen aún más unidos. Sí. El alpino se ha contagiado del juego del Raimon. Y ahora son más peligrosos que nunca. El verdadero partido empieza aquí. Perfecto. Invocación. Fácil, fácil. Berserker. Berserker. Berserker, coño. Roma. Guardia acrobática. Muy bien. Muy bien. Sigue. 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 ¿Qué hace? Ush. Vale. Aguijón letal. Puede ser el 4-1, ¿eh? Ojo que al final no me está costando este partido, ¿eh? Con lo que me costó el último... Bueno, los dos últimos. Barrera de cristal. Mmm. Nah. Palizón que le estoy metiendo, ¿eh? Hat-trick de este hombre. Es que, de verdad. Es que los tiros de este hombre... Puto goleador. Y antes que le he subido el tiro, además. Es que... Lo tengo chetado. Muy bien. Imposible que me remonte. Vale. Nada, nada. Que pase lo que tenga que pasar, que... Yo voy a por el quinto, ¿eh? Vamos a por la manita. A ver. No. Pa' atrás, pa' atrás. Bien. ¿Cómo se llama un pez que lleva pajarita? Sofisticado. Madre mía, qué malo. ¡Qué malo! Mira, Arion. ¡No! Barrera. Sí, 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 sí. Dios, qué chiste más malo, ¿eh? Ese sí que no lo había escuchado. Creo que se viene el quinto, ¿eh? Se viene el quinto. Aceptar. Vamos, vamos, vamos. 5-1. Voy volando. Puro, pum, puro, pum. ¡Gol! Fácil, ¿eh? Sin sufrir. Esto sí que no me lo esperaba. Y me saca dos niveles. Que en teoría me tendría que ganar... Todos los duelos, pero... ¿Qué le dice un pato a otro pato que está jugando a las cartas? Pues eso. Quack, claro. Tiene sentido. Sí, sí. Quack. Vale, aquí me revienta. ¡Pobre Ricardo! Au. Bueno, ya está. Que pase el tiempo ya. Queda poco. Y este chaval que ha entrado para nada, ¿no? Porque no me ha marcado. Esa es muy mítica. Esa hoja es tuya o es impresión mía. Esa es muy mítica, muy mítica. Impresora. Pone hasta los emoticonos. ¡Dale, Ario! Lucien... Ojo, ¿eh? Espérate, que quiero... ¡Ahí, ahí! Tirititín... Otro viejón letal. Estoy jugando a tu mapa de golfis de solo españoles. Joder. Algunos me tienen que faltar a mí por jugar, yo creo. ¿Qué le dice un oso a otro oso que está comiendo miel? Oso dulce. Madre mía, que chiste de mierda ese, por favor. El siguiente partido creo que es el del pinball. Ese puede ser más difícil que este. Porque el hielo no me ha afectado en nada. Yo me creía que iba a resbalar. Resbala en la historia, pero a mí no me ha afectado mucho. Así que nada. Esta ha sido fácil. Muy fácil. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Me hemos ganado al Instituto Alpino! Tú... Creo que la partida de ese juego al golfis. ¿Pero no habías dicho que había pasado tu época? Lucien Dark. Ese chico tiene un talento natural fuera de lo común. No me... Mierda, le he cortado. Yo también quiero jugar así. Ah, ahora sí. Antes era tu mala gente... Es que... Y paso, pero ahora ha vuelto. Ah, vale. Señor, ¿qué te parece si hacemos borrón y cuenta nueva y jugamos juntos de nuevo? Y este llorando. ¿De verdad? Gracias, señor Frost. Parece que el equipo ha acabado haciendo piña. Me atrevería a decir que el viejo espíritu del Raimon ha vuelto. ¿Cierto? Claro. ¡Viva el Raimon! Mark, ¿recuerdas que te dije que había otro motivo por el que acudí a ti? Pues ha llegado el momento de contártelo. Escucha. ¿Qué? No puede ser. ¿Qué le va a decir en secreto para que no me entere? Joder. Próximo directo de Goldfish. No creo, no creo. A ver. Ah, vale. Creo que ya sé lo que le ha dicho. Bueno, en verdad no sé qué le ha dicho exactamente. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Pero, Mark, ¿qué estás diciendo? Creo que el sector quinto tiene un objetivo. Que va mucho más lejos que simplemente controlar el fútbol. Por eso debo ir a investigarlo. Y tú eres la única persona a la que puedo confiar el Raimon. Por favor, yo. Mark. Bueno. Es la pura verdad. Acaba de decírmelo la señorita Hills. Tenemos que ir a la sede del club de inmediato. Que feo, ¿eh? Ha durado dos partidos, Mark. ¿Por qué? De entrenador. Pero bueno, dos. Dos o tres. Dos partidos, dos victorias. La verdad es que buen... Buen porcentaje tiene. Lo siento mucho. Voy a marcharme. ¡Entrenador Evans! ¿Pero por qué? El motivo no importa. Ahora Jude Sharp será vuestro nuevo entrenador. ¡No puede abandonarnos así! ¡Entrenador! Bueno, a ver. Que no le está abandonando, coño. Tienes un motivo. Señor Sharp, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha marchado el entrenador Evans? Tiene sus motivos. Justo lo que he dicho yo. Ahora el entrenador del Raymond soy yo. Empecemos con el entrenamiento de hoy. Muy bien. Escuchad. Desde hoy voy a ser vuestro nuevo entrenador. Mark Evans. En este mundo solo hay alguien que puede decidir sobre la victoria o la derrota. Y es la diosa de la victoria. Bien hecho, Arion. ¿Entrenador Evans? ¿Por qué? Porque sí, coño. Próximamente. Hemos acabado. ¡Ah, coño! Vale, no es el pinball, el siguiente. Este... Uf. Era toca huevos, creo yo. ¿Por qué? Espero... No es elling... No es el plan. Mayor de la victoria. No es el joven. No es el plan. No es el plan.